Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa por la cabeza de las mujeres? Seguramente sí, sobre todo en los momentos de mayor intimidad. Pues déjame decirte que no eres el único y que probablemente, aunque tratemos, nunca demos con el hilo negro, ni con una absoluta resolución, pues cada cabeza es un mundo. Pero hoy te presentamos algunas cosas que según expertos, es probable que las chicas piensen y noten cuando de intimar se trata. Así que mucha atención. Pero antes recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Los movimientos iniciales importan y mucho. Muchas veces requieren mucho más dedicación, paciencia y atención de la que algunos están dispuestos a dar. Así que si eres de los que se interesan y destinan poco tiempo a conocer los deseos de su pareja, seguramente ella lo notará y agradecerá. Y aunque no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, requiere práctica, entendimiento, curiosidad y observación. Pero tranquilo, suena más complicado de lo que realmente es. Y al final, es un gane para ambos. El egoísmo es en cualquier relación, tanto de amistad, profesional, personal e íntima, un gran signo de alarma. Así que si solamente te enfocas en tu placer, definitivamente ella lo percibirá. Piensa a la inversa. No te gustaría que tu pareja no tomara en cuenta tus gustos o deseos, ¿verdad? 3. Generosidad Así como se nota lo malo, lo bueno es meritorio. La generosidad para con tu pareja va ligada al punto número 1. Y podemos sumar otras cosas como la experimentación y la expresión. En definitiva, ella advertirá tu generosidad y buscará la manera de ser bilateral. Así que no dudes en expresarte. Algo que tal vez muchos hombres no tomamos en cuenta, es que para que haya reciprocidad, debe haber comunicación. Ya que si no pronuncias palabras o sonidos, la dejarás en blanco y quizás se aburra. 4. Erotismo y pasión La erótica debe promoverse y no solo en los genitales, sino en todo el cuerpo, para así lograr un disfrute y placer general. La intención de descubrir nuevas formas de placer es sin duda algo que no pasará desapercibido. 5. Higiene y salud Por último, pero probablemente lo más importante, los malos olores y la falta de higiene es algo que las mujeres advierten a la distancia. Creo que no hay que ahondar mucho en este dato, estilócrata. Pues está por demás decir que si no hay aseo, no tiene caso hablar de los puntos anteriores. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!